Bueno, 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 familia, yo creo que sobran palabras, cabronazos, en un concurso, todos los que se presentan, como mínimo los que se aclasifican, son muy buenos disc jockeys Y bueno, la gloria siempre tiene que ser para uno, y la verdad que se lo ganó con dos huevos, así que cabronazos, durante tres cuartos de hora aproximadamente, DJ Carlos Buenas noches, porque, venga, penúltimo fin, te vamos a liar la comida desmanda Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al 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 video! ¡Suscríbete al video! ¡Nora Grifo vosotras! ¡Gracias! 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 Cousin, come casually witness the chaos backstage Where dreams are fulfilled over cheap thrills ¡Gracias! es así seguro mejor es diferente es ¡Gracias! ¡Hacenme la niña mecánica! ¡Gracias! 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 ¡Volum! ¡Gracias! ¡Venga, solo quedan dos fitness! ¡Gracias! ¡Gracias! DJ Carlos Familia ¡Al puto amo! 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 Bueno, Perke, ha sido un placer pinchar para todos vosotros y solo me puedo despedir con este tema, Perke Forever, familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.